Chichorro y atarraya, la canoa de vareca para llegar a la playa. Está subiendo la corriente, chichorro y atarraya, la canoa de vareca para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no viene por otro lado, no habla a la raya. Pecado habla con la luna, habla con la playa, no viene por otro lado, no habla a la raya. Pecado habla con la luna, habla con la playa, no viene por otro lado, no habla a la raya. ¡Vamos! Acuento de sus amores, lo que tiene su querer. Pecado habla con la luna, habla con la playa, no viene por otro lado, no habla a la raya. Pecado habla con la luna, habla con la playa, no viene por otro lado, no habla a la raya. Pecado habla con la luna, habla con la luna, habá eligible a la playa, no llega por otro lado, no viene por otro lado, no viene por otra lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!